que está pasando aquí mi gente bienvenidos un día más a mi canal hoy volvemos con retos un reto como nunca antes lo habéis visto y para hacer retos yo no no puedo estar solo no puedo me da miedo así que que pasen mis maravillosos invitados archiconocidos de este canal uno por uno por favor todos a la vez ven aquí hombre ven aquí ven aquí presenta mira mira este macho esto ya no se hace esto mira que dientes esto aquí en murcia no hay presenta quién eres yo soy el mochu yo soy maestro pokemon y donde pueden seguir tus aventuras en tu canal de tweets por aquí bien facheros no vayan a seguirme vayan a darle el prime no el prime no el prime a mí que has venido a hacer aquí me lo a comer siguiente tú quién eres yo soy natalia natalia natolia para los amigos tú a qué te dedicas yo claro a la publicidad yo tengo un instagram público qué es lo voy a poner aquí a casa así que no ahí está y aquí te dedica hago todo tú quieres un poco tú haces de todo tú haces de todo si yo quiero un escapa trajo tú me puedes hacer escapa trajo así de todo bueno precio y que ha venido a hacer aquí ha venido a comer porque no tengo yo para comer porque me tiene que comprar cosas no te rías y ya la última y última y famosa y famosa mi hembra me lo que tiene yo soy capaz de bajar con cinco personas con cinco de instagram por aquí y del entrete he venido a hacer la engordación que vamos a hacer hoy vamos a hacer un reto de comida real versus fake un barriguita está contenta vamos a coger diferentes productos me agrava que de persona trabajadora clase media tenemos diferentes productos tanto de beber como de comer y la gracia es que nos vamos a sentar en esa silla enfoca la silla maravillosa sigue ikea chicle 10 euros nos vamos a sentar en esa silla nos van a vendar los ojos y hay que adivinar cuál es la fake y cuál es la real cuál es la gracia pues que hay castiguito ramón por favor explica el castigo amigo quien falle eligiendo la comida nos van a poner las dos comidas como si nota que no eres youtube cada vez que alguien acierte un punto el que menos puntos tenga al final del juego va a comer de los wasabi estamos de acuerdo y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo y estamos de acuerdo en que yo llevo toda la vida preparándome para esto comenzamos con el reto andrea se considera experta en beber falta falta de la naranja bien pues vamos a ver si es tan experta eva de vista vale vale vamos a ver si adivina cuál es el fake igual es el real yo primero le vamos a dar esto como la manita bebés y no dices nada luego tienes cuando te deban los dos de pibes traga 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 y ahora le vamos a dar esta bebes y bien que no me lo sé veredicto la última la verdadera y la primera la falsa debo decir amiga mía que te has equivocado y ahora yo sí yo sí soy de fanta tú crees tú crees que puedes hacer un mejor desempeño que andré sí porque es el único reflejo que me gusta de hecho primero a probar esta toma cogerá con la manita con tu manita de coger y ahora la primera y es el paladar disentrenado no lo creo creo que la primera verdadera efectivamente con el cinto de cobrado un grupo para nativas y ramón primero va a probar esta y después va a probar esta toma cogerá la primera vale lo tienes y ahora va a probar esta toma ahí está huele diferente yo la olio y huele diferente no se nota tu veredicto cual que la verdadera la primera cien por cien no cien por cien buen olor escúchame pues enhorabuena pero además que se nota no el olor tío muy bien pues eran las dos la misma nos vamos viendo máquina hermano el primero olía más que el segundo ramón ni siquiera lo dejaba en el aquí yo voy a hacerlo con cola coca cola y cola que es como la coca cola pero le quitan la coca como si fuera al revés imagínate que le quitan la cola y te dejan la coca a ese vídeo si que me apuntaba yo y no hagáis como yo no perdáis los vasos de vista que pasa que me la vaya a liar no que penséis que soy tonto venga venga ya me he hecho la gracia vale mira me la voy a jugar a decir sin ver la segunda que a lo mejor me la habéis liado pero la primera era falsa y esta es la verdadera efectivamente nuestro querido abona acaba de cagarla soberanamente en serio un aplauso probarla te juro que la falsa tiene mucho más gas dios hermano que hambre Andrea yo quiero que pruebe esto porque le gusta mucho me va a probar quien es bueno este es el verdadero y este es el falso a simple vista se nota la diferencia que te cagas este es el primero vale y muy práctica rápido cual es el seu veredicto el segundo es el verdadero y el primero es el falso me complace decirte que tu respuesta es correcta no mucho se nota en la crema de dentro yo quiero hacer esto porque son mis patatas favoritas Natalia va a probar esto cual le damos primero a ver esto como huele esto esta es la primera vale y vamos con el segundo realmente digo vaya pedazo de patatas que le he dado guau es que se saben igual te lo juro puedo probar la primera otra vez tu que has venido aquí a merendar a comerte el partner yo creo que esta esta última que me han dado espero que no me hayas trolleado me han trolleado bueno yo me da la sensación de que esta última que me han dado es la falsa enhorabuena humilde humilde para dar huele igual no se como lo has hecho es igual Ramon va a proceder a probar esto de acá conocida marca de patatas pringle prengus contra de chips cuando haces pop ya no hay esto por primero quieres comer pesado que luego tengo que editar ahí toma esta buena te gusta no beca oh my god oh my god vale veredicto obviamente la primera era la pringle oficial y la segunda era la pringle falsa es no me acuerdo correcto escúchame has sorprendido yo pensaba que iba a decir al revés como te he visto tan claro tú sabes como me llaman mis colegas quieres sentirlo en el pecho Ramon el gomias tú sabes cuando a que se podía hacer porque te hecha a porritos te hecha a porritos y luego con la gomias este es tu ídolo así puedes acabar no a los porros is the official that's the face one that's the face one a ver enséñamelo enséñamelo bien ahí está oye que yo he venido aquí a comer eh tú te callas the true the false vale abre la boca mmm que no tuve un ligero toque de afrutado es jodida eh esta jodida voy a decir que el primero es fake y el segundo real pues amigo lamento decirte que es correcto no a mi no me la hace cabrón arranca el puletazo fuera de acá let's go with the next one natto's Tex-Mex asingado versus Dorito Tex-Mex official motherfucker le voy a dar este primero venga dale como huele a ver vamos este va a ser el segundo me has engañado a vuestra madre de los dos de mercado se ha ganado un punto vale doble eh este vale doble eso está esto bueno si de niño no has comido esto o no eres español o no tienes infancia yo he de decir que he comido más el fake yo soy team kinder además los huevos kinder wow a ver hay que decir que está conseguido incluso el envase parece parece lo mismo eh tú a simple vista cuál dirías que es pues creo que este es kinder y este no exactamente le vamos a dar primero este abre no 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 te lo come es una piraña es una piraña cuidado me da de entero y me con cero ah vale ya a ver mmm es difícil eh si? no lo tengo muy claro de momento te puedo decir que el primero me ha gustado más pero no sé si es porque yo estoy acostumbrado a comer el falso o porque es el quinto lógica intelligent voy a decir que el primero es el kinder amiga mía ha sospechado el primero era el falso he tirado porque digo el que más bueno está es el kinder el primero era el falso el que más me gusta es el falso pero está muy bueno eh claro que está más bueno está muy bueno voy a probar esto de acá se me da un fatal no me gustan ¿a quién no le va a gustar los semanems? ¿a quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I antes de Cristo? los semanems del siglo XX Ramón se va a enfrentar a Chocoiris o Mierda no está bueno no está bueno Mierda Pone la venta Chocoiris caducaos venga claro claro el palomo cojo 2.0 no te jode pues están comprado para el vídeo o sea no es que los tenga yo aquí ni nada denuncia mercadona demanda judicial a Buenavosque esto es explotación ponle la venta ya es que para que se calle maíz no no se va a caer a simple vista escucha porque uno tiene la de mi y el otro no oh esto es un conguito esto sabe conguito si quieres que te meta un conguito en la boca que te va a reír levanta esto como los perros traga como los patos el primero es la marca blanca y el segundo el falso el verdadero pero me la voy a comer porque no va a ser así a que no amigo me toca y si no lo acierto me como una vez tengo que acertarlo para empatar con natalia y haríamos un desempate correcto vamos a proceder con la cata comenzando por esto ostia huele a patata claro son patatas le patate por favor abre tu boca yo creo que aquí si va a haber mucha diferencia vale haslo y ahora ¿qué haces? voy a decir que la primera era la falsa porque tenía un regustillo arenque como si hubieran refrito la patata la primera era la falsa y la segunda era la lace que le decimos no? en serio? escucha pues me llamaría una decepción porque yo como lace esta usted es lo cierto vale pues la ronda final el desempate lo vamos a hacer clarísimamente con bebida energética no me la uno yo voy a tirar por el que pongo un tema ese es el repu si saben igual tío saben igual saben igual saben igual escúchame esta conseguido cual era el verdadero? cogemos de la manita a la de 3 1 2 y 3 2 Natalia soy yo ¿estás preparada para comer wasabi? ¿es verdad o no? ¿es ella? no oh my god un placer haberos colocido me voy yo no tolero el picante soy una persona que le pica hasta ¿cómo se llama? la pimienta esta que se le condimenta nada no me gusta lo odio a ver yo no quiero hacerlo pero es un reto perdido pues ya está lo vamos a hacer vamos a hacer buenos una cosita pequeña usted coja la cuchara y marca usted el mismo yo te digo una cosa el problema no es que pique el problema es el sabor que no está bueno sabe a cosa química a mierda si va poco a poco hay no por adentro le ha echado huevos eh si 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 esto no se puede tragar no sabe a limpia cristales se mueve dale agua leche no habrá no habrá ha hecho la abominación en mi lavabo ¿no? un poquito ostia mira puta verde que asco chaval tío es que está malísimo está malísimo es que se va a limpiar cristales que se come eso Ramón pero es que tu eres tonto lo tuyo es por vicio tío ay pues no está tan mal graba la cara del sufrimiento y la desdicha de la mira esta persona está muerta por dentro ¿cuántos likes? pues mira te voy a decir un número bajico te voy a decir unos 2000 likes está bien 2000 likes 2000 solo por el vídeo 2000 solo por el vídeo pero si quieren que hagan otra serie otra otro vídeo con segunda parte con un picante más tocho que el wasabi algo que con un castigo peor tío trate un p***o habanero traemos habaneros de cuba un chile fantasma con dos cojones con dos cojones ¿cuántos likes para eso? para eso mínimo 5000 5000 likes lo estaba pensando eh tú sabes de esto amigo 5000 likes y estas son unas p***s pero Ramón y yo nos comprometemos a hacer el reto con chile fantasma con chile fantasma es que eso no se que es tío exactamente eso es lo que un habanero eso te mueres es insta kill es one hit KO es el final boss de los chiles solo por el hecho de que hayan vuelto los retos el hecho de que hayan vuelto mis friends my best friends al canal creo que se merece un buen licaso tenéis las redes sociales de Andrea y de estos dos hermosuras de personas abajo en la descripción así como quitaos que es mi momento así como todas mis redes sociales mi tiktok mi twitch mi instagram estoy en toslado madre mía oye si estoy hablando yo porque tiene que grabar es que no lo entiendo es que eres un egocéntrico pero quien es la estrella egocéntrico es un egocéntrico mira nano pero si soy la estrella del canal mira nano si si yo eres muy estrella tu eres un estrellado que te cojo y te puso que tu eres un estrellado que te cojo y te puso mira tu sabes lo que es esto esta como se llama eso es una mierda eso se llama trapezo tu sabes porque estoy asi porque tapezo oh hermano pero Andrea de verdad osea acabo de hacer la broma del video y te has puesto a grabar a Natalia Sentat me sirve fíjate el video